Lo que empecé a notar es que la mayoría de las casas y los espacios públicos están dotados de especies exóticas y no nativas, lo cual tiene consecuencias para el suelo y para toda la biodiversidad nativa que existe o existió. Me surgió el pensamiento de, bueno, ¿qué podemos hacer para tratar de cambiar eso? Para tratar de empezar a gestionar un cambio en no solo los espacios públicos, pero sino también los vecinos en sus propias casas. La primera parte fue esta plantación en la plaza. A partir de ahí se corrió la bola, informamos a vecinos, amigos, todo. Y así como la idea es como que se, como una tendencia, que se contagie el plantar nativo porque es lo que había y es lo que debería haber. Parte de los principios también de la educación ambiental es, vos no vas a dar órdenes ni a juzgar a nadie, sino que se le da los conocimientos para que cada uno tenga la posibilidad de generar la conciencia. Realmente, el monte nativo uruguayo hoy, dependiendo del especialista, del que estudia o de la universidad, no importa, tenés entre 5 y 7% del monte originario. Y muchos ecosistemas ya se perdieron. Es un proceso histórico. Desde la primera vaca que llegó hasta hoy en día, con las papeleras y todo lo demás, se necesitan espacios para producir y para desarrollar un tipo de desarrollo del país. Eso hizo que el monte nativo desapareciera. Es recuperar. A mediano y largo plazo. Eso está bueno también acordarse. ¿A qué le llamamos mediano y largo plazo? Y décadas y décadas. ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa al agua de Montevideo? Millones de personas con agua contaminada, no sé qué. Bueno, descubrimos que maltratamos el monte, maltratamos el río. Entonces, hay que reflorestar. Tenemos leyes muy actuales que obligan a plantar monte nativo. Pero más allá de eso, creo que la conciencia es lo que importa.